Muy buenas a todos, todo el gamer y bienvenidos de vuelta a Fallout 4 Donde hoy vamos a adentrarnos en una de las zonas más aterradoras del juego Muchos lo consideran como un secreto Digo lo consideran porque en verdad no sé cuál es el secreto, he llegado aquí sin problemas El caso, ah o sea, antes de continuar el vídeo, lo siento por la calidad del micro Ya os dije que lo cambiaría pero no he tenido tiempo porque las tiendas estaban cerradas por fiestas Y no he tenido tiempo cuando estaban abiertas, en fin Para los próximos vídeos intentaré ya cambiarlo sin falta Y por cierto, sé que no subí una mierda de Destiny así que si no es mañana pasado subiría algo de Destiny Y ya continuaré con regularidad, empezaremos bien el año En fin, como os digo, esta es una zona considerablemente secreta, Easter Egg Y uno de los lugares más aterradores según la gente me ha comentado No he estado aquí todavía, o sea, vais a ver mis primeras impresiones totalmente por cierto Dejaremos la servoarmadura fuera para que dé un poquillo más de rollo con la luz verde y todo eso Y bueno, ya sin más dilación vamos a adentrarnos ahí por cierto Creo que va a llevar algo cuerpo a cuerpo como diente de Kremf Por cierto, ahora os contaré la historia de este arma Oh, para empezar ya veis que había un montón de fiestas aquí en la puerta Indicando que vayamos hacia adentro y que sólo hay un camino Pero bueno, o sea, aquí en Fallout, o sea, bueno, sí, me ha acojonado varias veces Pero todavía no hay nada que me haya tirado atrás Así que... Oh, mira, aquí tenemos nuestro primer invitado Parece reciente, a lo mejor fue el último que intentó entrar aquí Pues no le salió muy bien la cosa ¿Ves algo? Habrá que vigilar por trampas, así que fijaos en el suelo si veis algún cable o algo Yo voy a ir puramente lento Vale, aquí tenemos uno Aunque también me pregunto que activarán si los activo Uh, oh Dios mío Wow, ¿los habéis visto ahí? Dios, es como cuando... Oh, ¿te das cuenta que hay un bicho en tu habitación o algo? Te acercas a verlo o algo y... Y te salta en toda la cara Oh, qué grande era la de esto En fin, continuemos Oh, sí, la historia de este arma ¿Veis que mora en verdad esto? Esto es una modificación de machete única Pero bueno, o sea, en verdad la encontráis así Pero sí, viene de un machete este arma Se llama Diente de Krenf Para encontrarla me adentré Ahora no sabría deciros el nombre de la localización Voy a mirarla un momento Y de paso os comento la localización de este sitio Para que sepáis cómo llegar Primero os voy a comentar la localización de donde encontré la espada esta Que era aquí, si no me equivoco Eh... Ah, no, aquí en Danwich Borers Es una cantera increíblemente grande Bueno, es una mina Y es muy, muy profunda Hay un montón de necrófagos Acojona bastante esa zona Porque hay varios flashbacks que... Que podéis ver de los mineros que trabajaban ahí Hay un montón de necrófagos ¿Por qué me acojona un interrogante? Es que... No sé qué va a pasar Voy a acercarme Bueno, no parece haber nada muy... De esto Simplemente es para que nos preguntemos Qué coño hacemos aquí, en verdad Como os estaba comentando Es una mina muy, muy grande Y tenéis que adentrarnos Tenéis que adentraros muchísimos Para llegar a... A este arma Y... Al final encontré un pozo donde me metí ¡Wow! ¡Wow! En fin, os voy a acabar de contar la historia Había un pozo Y bueno, tenéis que sumergiros Y ir a una zona donde encontraréis esta espada Y un par de mininux Lo cual está bastante guay Habría sido otra buena historia que subiros Pero esto era lo más acojonante Según me han contado Así que... Vagar por sitios así Es la mejor forma de convertirse en la... Uno, dos, tres, cuatro Vale, vale Vamos a continuar por aquí Antes de pulsar cualquier botón A ver qué hay Vale, vale Mierda, radiactiva No parece muy hardcore tampoco Vale, aquí tenemos Radaway ¡Oh Dios! Vale, aquí ya está más dura Espera, voy a ponerme Radex rápido De repente ha subido un montón la radiación en esa zona Vale, dame un poco de esto Déjame coger esto Y esto Y nos vamos aquí Un momento Sí Vale, vale La verdad no sé qué más nos encontraremos aquí Además de trampas y puzles Pero espero que haya una buena recompensa Es lo que espero Vale, One Way Es un poco irónico cuando hay otro camino por ahí Bueno, ese no tiene salida Pero ya me entendéis En fin Vale, esto no lo podemos abrir de ninguna manera Si no es con estos botones Por lo que parece Estas líneas no sé si significarán algo Vamos a pulsar así Y a ver qué pasa Vale, se han abierto estas dos No sé si pulsando ese botón se cerrará por ejemplo esta de aquí Así que voy a probar a ver qué pasa pulsando este Oh, vale, se cierra esta Si pulso este Se cierra esta Vale, o sea, estas se cierran puertas En fin Hemos pulsado el primero Vamos a pulsar el segundo Vale Vamos a ver si esto cambia o algo No, esto sigue haciendo el mismo Y vamos a pulsar el tercero Vale, vamos a A pulsar el primero Vamos a volver a pulsar el primero Y a pulsar el segundo Oh my god Lo hemos conseguido La verdad no sé que hacen estos botones Para que sirven para cerrar puertas Pero en fin Hemos pasado No nos preocupa de momento Adentrándonos estamos En la posible boca del lobo Con mucho cuidado voy a ir Dead end Wrong way Puro guardado O sea, no sé A lo mejor hay trampas que son inevitables Voy a acercarme y voy a ver qué pasa Vale Vale, simplemente nos avisaba De que no había nada No sé En verdad que ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué mierda ha sido eso? Oye ¿Vosotros os habéis dado cuenta? ¿Se ha activado algo? Creo que Como un lanzamisiles Me ha disparado algo Pero no sé de dónde ¡Wow! Me ha acojonado un poco eso En verdad No me lo esperaba Porque ya había Me había fijado un poco De que no hubiese nada Que me disparase Ni trampas Vale, vale Con la calma Ahí dice Stop Mira Nos hemos metido aquí ya Con ese cadáver en la puerta Pues Sabemos que no va a ser agradable Lo que hay aquí dentro Vale Escucháis eso Eso es pura torreta Eso ya se escucha Vale Vamos a ponernos Ah, no tengo Muchas balas De lo que me interesa Vale Aquí tenemos Los últimos visitantes Y el último camino ¡Oh! ¿Qué coño ha sonado? ¿He activado algo? ¡Oh, sí! He activado algo ¡Wow! Tenía que haber Tengo que ir con más cuidado No sé qué he activado Pero parece que no ha pasado nada De momento Vale Y la torreta La estoy escuchando Por aquí cerca ¡Ojo! ¡Esa torreta! ¡Está operativa! Ya no ¡Oh! Mirad un árbol de navidad ¿Eh? Que Que adecuado ¿No? Teniendo en cuenta Que estamos en esas fechas Y eso Y bueno Aquí tenemos Un bonito árbol de navidad En verdad Es bonito Aquí lo tenéis ¡Oh! Un fallo tenía que tener ¿No? Bonita estrella Vale, vale Por cierto Mola que hayan adornado El cable En el que está conectado La torreta Con esa mierda también Y bueno Vamos a ver Si había algo aquí Además de esa trampa Que casi me como No sé qué era Pero en fin Vale, vamos a ver Qué hay aquí ¡Uf! Piper Si fueras real Habrías activado eso Pero probablemente Es imaginación mía Wow Esta zona me ha acojonado Un poco Todo esto son básculas Vale, vamos a guardar Rápido un momento Vamos a hacer unos cuantos Guardados así me parece En caso de Vale Creo que no hay ningún problema Creo que ya ¡Oh! Creo que ya se tendría Que haber activado Yo no sé por qué Se ha activado Pero en fin Molaría haberlas pillado A ver si me da tiempo Vale, perfecto ¿Eso está vivo? No Vale, bueno Dios, está siendo intenso ¿Eh? En verdad Esto Antes de continuar por ahí Que veo que se alarga Bastante esta zona Voy a comprobar Que había por el otro camino Que me parece que ya Era cerrado ese Vamos a A ver Que es lo que hay Por toda Vale, vale No hay granadas No hay cables No hay bombas Solo un montón De creepy monkeys Vale, vale Pillamos esto Pillamos esto ¿Podemos hacer algo Con los monos? Acojonado un poco Vale, vale Vamos a dejarlos Sin cabeza Ah, bueno Pasamos de ello Necesitamos la munición Que no nos queda mucho Bueno, continuemos ¿En serio no había nada más Con esos monos? Debe ser como los interrogantes Es que hay tantas preguntas Aquí vamos a pillar Esos hongos Aún Sigo sin saber muy bien Para qué sirven Probablemente para hacer drogas O algo Anyways Oh, se pueden desarmar Y te dan cobre Oh, interesante El cobre es Es muy importante Bueno, no sé si Todas te dan cobre Dan muelle acero Voy a pillarlas todas Y ahora le daré Lo que pueda cargar a Piper Piper tiene el bolso ahí Increíblemente infinito Para llevar lo que lleva Oye ¿Buscas algo en concreto? Sí Oh, por cierto Me hice Increíblemente amigo De ¿Cómo se dice? De El mutante De Strong Y te da una habilidad especial Llamada Versaquer Que creo que te Cuando estás bajo 20 de vida O bajo el 25% de vida Haces más daño Cuerpo a cuerpo Lo cual bueno Pues para comentaroslo Una ventaja que he desbloqueado Por ahí Especial Uh, habéis visto eso ¿No? Vamos Vamos a aprenderlo Y ahí voy a alejarme De ese coche Aléjate Piper ¿Sabes? Vamos a A A provocarlo Antes de que nos pase a nosotros Directamente Por cierto Acabo de ver este lanzacohetes aquí Vale No ha petado el coche No se puede desarmar Y ya está Oh, mira, sí Dale Le estoy dando a desarmar Ah Pues bueno Ya está desarmado Voy a quitármelo Porque si no No podré correr con esto encima Y continuamos Por cierto Tengo bastantes armas guays Y eso O sea, estoy avanzando en el juego Probablemente vosotros ya habéis avanzado más Porque cuando pillé este juego Ya había salido hace unos días Pero Oye, me lo estoy pasando muy bien Con este juego Es muy, muy intenso Y para los que Os lo estéis pensando En pillaroslo o no Totalmente recomendado Y cualquiera que lo tenga Os lo recomendará probablemente Oh ¿Habéis escuchado algo? ¿Me ha disparado eso? No sé qué ha pasado Bueno, bueno Continuemos Uh, sí Creo que me ha disparado eso Se ha activado ¿Puedo desarmarlo? No, bueno Gracias Me da igual Tampoco creo que me haga mucho eso Por aquí ya hemos estado Estoy un poco mareado Es que este sitio Todas las paredes son iguales Vale Ha vuelto a disparar La pistolita esa por ahí Oh, vale Este era el otro camino Interesante Vale A ver qué hay por aquí Por aquí Por aquí habíamos venido ¿No? ¿O sí? No Vale, vamos a comprobar Lo que hay por aquí antes Y debería ir con un poco más de chill Porque según avanzamos Esto se vuelve más peligroso Bueno Supongo que sería lógico Que fuese así Vale Tendría que ser tonto Para activar esto Dame las granadas Pues bueno Aquí tenemos otra serie de gente Que la verdad No sé qué hace aquí Es en plan ¿Erais aventureros? No lo parece No lleváis armas Ni nada Oh A lo mejor alguien Les ha obligado a correr Por este laberinto Porque sí O sea Esto parece un laberinto Te acabas perdiendo Por aquí Vale Oh, bueno Y esta era la parte de arriba Que parece que no hay nada ¿No? Aquí Oh, sí Sí, bueno Tenemos un estimulante Un Radaway Que por cierto Pronto me echaré uno Que estoy un poquillo tocado De la radiación Y como veis Esto es una zona abierta O sea Esto da Al exterior No había ningún Ninguna carga Antes de llegar aquí Y Oh, sí Se me había olvidado Enseñaros La localización de esto Pero ya os la enseñaré Al final del vídeo Para que sepáis Cómo llegar Y Pues eso O sea Me ha costado bastante Porque no tenía nada Localizado cerca de aquí Y me guié por el mapa Que había encontrado De De alguien ahí Que había subido un vídeo En Youtube Y ya os digo No vi nada más Que cómo llegar aquí Y que me comentaron Que era un lugar peligroso Así que Pues eso Parece estar construido En un parking Y habrá que ir subiendo Y en algún momento Parará Por cierto Aquí viene esto De XXX ¿Se refieren a esto? ¿En serio? ¿En serio? Estas mentes degeneradas ¿He activado algo? Me ha parecido escuchar algo En fin Piper ¿De dónde viene esto? ¿Es por aquí? Puro mareo Bueno Ahí está Si por ahí se viene O sea Por ahí podríamos haber venido Vale Continuemos Vamos a subir ya No nos dejamos nada Creo Vale a ver ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara en esta planta? Del chill Del chill Criaturas no parece haber Además de las mutalachas Que nos hemos encontrado Uf ¿Por qué tengo la sensación De que va a arrancar Hacia mí? O sea Es imposible Porque está hecho polvo Pero ¡Oh! ¡Oh! Piper Un poco despacio Un poco despacio Bueno Voy a sacar cuerpo a cuerpo Mejor Porque si nos van a sorprender Así todo el rato Habrá que repartir Por cierto Es muy muy bueno Este arma Y también envenena Uf Joder Oh Dios mío Se me da fatal Parar gol Se tengo que aprender A pelear Oh Dios mío Oh Dios Espera de que Están Están duros Estos desgraciados Vale Dejadme Dejadme prepararme Creo que voy a sacar Pura escopeta Y voy a aprovechar La ventaja esta Que tengo que hacer Que vayan las cosas lentas Para acabar con estos desgraciados ¿Dónde? ¿Cómo llamé a mi escopeta? The Keeper Creo Aquí está Tengo cinco cartuchos Bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos con esto? Fuck you Pues ni siquiera nos cargamos a ese Genial No, no No me queda dragados Mierda Fuck you Dios voy a necesitar Mucha más munición Para después Por favor Que aparezca Ah Eh No sé si sabéis Quien es el El pavo ese Que aparece de vez en cuando Oh Dios Le hemos cagado Metiéndonos por aquí Puro laberinto Puro laberinto chicos Esto está siendo intenso Que te cagas Con los necrófagos No No me esperaba Tener que correr De ellos En un lugar tan estrecho Oh Hijo de puta Dios Eso no me lo esperaba Wow Wow Espérate que queda unos cuantos Habrá que utilizar explosivos No se jodan Uff Se la ha comido Perfecta Oh Espérate Espérate Este no tiene tantas ganas Oh Dios Mierda Mierda Uff La radiación La tengo muy muy mal Vale vale Calma Hay que mantener la puñetera calma Vamos a echarnos un Radaway Donde lo tengo Vale Uff No tengo una mierda Para reanimarme O sea no tengo Bueno ya habíais visto Que tengo un sol estimulante Ya me diréis Que hago con eso Tengo bastante carne de mutalacha Pero no está cocinada Vale Esto si Está cocinado Guay Vale pues nos tomamos esto Un Medex Un Psycho Para dar un poco Por culo A este desgraci Vamos a ver Que tenemos Oh si Tengo una ligera Esta O sea la ligera Si La metraladora La ligera Ah bueno no Esta ya no se considera ligera Es una metraladora Y esta Oh dios mio En serio Le baja tan lento En serio Por favor Páralo Páralo Joder Que mal va la cosa Oye No me había echado Un Radaway Tío Porque no me estoy Reanimando Que te jodan Tío Que persistente Oh dios mio Por favor Eh Donde está Piper Oh no Por aquí no era Mierda Oh si si Por aquí se puede llegar Creo Vale Hago así Vale Bueno pues A lo mejor Pasamos de él Probablemente volverá Pero que le den Durante un rato Me estoy rayando Vale ¿Dónde está Piper? Probablemente se la han cargado Por aquí No tenéis munición Oh 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 No no Este es el desgraciado Que te da duro No voy a poder pasar esto Creo que me van a joder aquí Por favor no lo hagáis No sé que ponerme Si no tengo armas Tengo una mina nuclear Si las cosas Se ponen muy feas Vamos a intentar Intentar liársela Con las granadas A esta gente Oh dios Espérate Espérate Debería meterme Más aquí dentro Estoy jodido Chicos Ya lo sé No sé qué hacer Vamos a meternos Toda la carne Hasta que podamos ¿Sabes? Para aguantar un poco Vamos a ver Lo que hay en la sala Y después Vamos con más tranquilidad La próxima vez Que lo hagamos Más muertos Podemos subir más Locamente No Si nos movemos Locamente Probablemente me comerá Alguna trampa Oh dios Vale vale Vamos aquí Oh dios Me ha dado Ni siquiera lo he podido parar Estoy muy Vale vale Bueno Vamos a darle el segundo try Han acojonado un montón Estos necrófagos de mierda Vamos a darle un segundo try Creo que voy a meter La mina nuclear O voy a tirarles una nuca Ahí directamente O dos Porque probablemente La aguanten Y vamos a ver Qué se hace Bueno chicos Volvemos a ello No sé si era aquí O si era aquí Donde estaban los desgraciados Pues tengo Espera Era aquí Aquí Oh ahí están Que les jodan Oh Oh dios Durísimo Wow No sé Oh dios Estaba Como se dice Estaba pipe ahí Si oh dios Está ahí pipe Pero Vamos a defenderla Lo que podamos Vale Esperamos Controlar más Esta vez Han muerto todos Han muerto todos Que le den al legendario Se ha quedado paralítico De guays En serio Menos mal que tenía esa mina nuclear Y que la he tirado como la he tirado Podría haberla tirado mucho peor Y haberme suicidado Ese era el último Oh que a gusto me he quedado Ahora en En diferencia Como lo he pasado antes Vale tíos Que os den a todos Mira este moco verde Así acaba Si te metes con wild Oh dios Espérate Queda este desgraciado De aquí Ahí Resiste Mierda Se la va a tumbar seguro Vamos a prepararnos Vamos a tirar unas cuantas minas O bueno Granadas Ya que está ahí lejos ¿Dónde se ha metido? Oh Joder ¿Ha muerto? No, no ha muerto Lo dudo bastante Probablemente habrá muerto Alguno más Que queda por ahí escondido Vale tío Vamos a jugar Espérate Antes de jugar Voy a prepararme un poco Porque este me va a dar seguro Rápidamente Voy a meterme Jet Medex Y Psycho Y vamos a dar Es que tenía que haber venido aquí Con más balas Y más equipamiento Oh dios Que cerca está o eso ¿Por qué puñetas Aguanta tanto este tío? Vale, vale Vamos a atreverle Pura nuclear Creo Prepárate Un moco verde Te vas a sumar o no Pau Va a aguantarlo Es muy probable Sí Ahí está El desgraciado Y Creo que le voy a meter otro Porque no tengo mucha más munición Oh vale, vale, vale Ahí estamos Me lo han dejado un poco más fácil Suelo reservar muchas nux Y tengo otras reservadas en casa Así que Me da igual gastar una Contra este desgraciado Si no tengo una munición Con la música épica Cargarse a alguien Que está incapacitado En los municípicos Pero en fin Vale, vamos a por Piper Oh dios Cómo ha quedado este pago Munición no tienen Estos desgraciados Casi nunca Pero ya iremos mirando Sí, mira Aquí había otro Escondido Vale, Pipe Guardado rápido Y avancemos Por aquí A ver qué hay Por aquí avance antes Y sí Por aquí se continúa Probablemente Así que vamos a acabar De ver lo que hay Por aquí Oh, una escopeta De plasma Causa un 50% Más de daño A los animales No está mal No está mal No sé Si la mejoraré todavía Probablemente Es mejor que la que tenga No sé No me he fijado ahora En el daño En comparación con la que tengo Chapa Pau Chapa Cinta americana Y pues bueno Sigamos avanzando Dios, puro laberinto O sea, de momento Me sigue acojonando Más la mina En la que conseguí Esta espada Que este lugar De momento Pero esto está empezando A complicarse Vamos a acabar De revisar esta planta A ver qué escondían Por aquí Probablemente Alguna trampa O necrófago más Así que Tranquilo No parece Mucho Que haya mucho Que lutear Por aquí Así que cuando llegue Al final Si es que hay algún tipo De final Bueno, sí Hay one way Así que tiene que haber Algún puñetero final Pues espero conseguir Una buena recompensa Por esta mierda Bueno, o sea Por mí grabarlo ya O sea Esta mierda tan intensa Ya está bien Pero Una buena recompensa No estaría mal Vale, tenemos tres básculas Y esta trampa Y vamos a desarmarlo todo No sabía que las básculas Eran una trampa Pero igualmente Nos dan materiales importantes Que necesitamos Así que los pillaremos Y después que lo lleve Piper Por cierto Hay granadas por aquí Colgando o algo Oh, vale Vale, vale Esto también nos cunde Desarmarlo Los arcos Tesla Estos Vale Del chill Sin Sin dar un paso En falso Que a veces con las prisas Viendo que desarmas Tan rápido Hay una que no ves Y te la comes Y ¡pau! Se acabó toda Toda tranquilidad ¿Qué hay por aquí? Ah, vale Otro camino Más básculas ¡Pau! Este ya está desactivado ¿No? Sí Vale, aquí tenemos algo Por favor Necesito munición Tíos Es muy probable Que después haya más desgraciados De esos Y paso de Diliar con todos Nuclearmente Vale, cojamos esto Esto es un Esto es un final No sé si continuará Por aquí Antes vamos a acabar De comprobar Este edificio No me interesa La Nuka Cola Guau Espérate Vamos a guardar aquí Bueno ¿Cuál? ¿Cuál escogemos? Siempre he pensado Que un periodista No tiene éxito Hasta que su vida Se ve amenazada Yo tengo La azul es la única Distinta Vamos con la azul ¡Uf! ¡Ja ja! Habéis fallado Vale, vale Podemos sacar algo De aquí Además de Moraría Poder sacar la munición Vale Hay que apuntar ahí Para desarmar Pero bueno Ya han disparado Así que no se puede Desarmar Vale, abramos con cuidado ¡Oh! ¡Aléjate, aléjate! ¡Pipe! ¡Coño, aléjate de ahí! Creo que no había Nada más interesante ¿No? Por aquí vamos a Comprobarlo Mientras Eso acaba de hacer efecto No, ¿verdad? Bueno, no sé Si he acabado de pillar La mierda De los arcos Tesla Aquí me faltaba uno Otro Este ya está Vale, bueno Pues continuemos A ver qué hay En la otra puerta En la última puerta Interesante Parece que se continúa Por aquí Vale, vale No sé qué habría Espérate Aquí no hay nada Que podemos conseguir No, no No sé qué habría Por aquí O sea No sé con qué Conecta esto Creo que con el hospital Que había al lado Joder Estoy intentando hacerlo No sé por qué No me dejaba Vamos a ver Qué hay aquí A lo mejor Es un lugar cerrado Si veo que continúa Oh, se podía subir Por aquí también Hemos entrado Por ahí abajo antes Estamos haciendo El recorrido completo Y por lo que veo Ya pronto acabamos Creo que esto No tiene que ver Con el laberinto Vamos a darme Una vuelta por aquí Creo que no Bueno, vamos a continuar Con nuestro laberinto Y pasamos esta zona Me parece que no tiene Nada que ver Así que vamos Para allá Oh, no puedo correr Es verdad Bueno, en cuanto Piper aparezca No sé dónde he salido Bueno, sí Necesito que venga Oye Vale Un bolso increíblemente Grande Gracias Llevame las cosas Oh, no No quería que me cogieras Eso Esto Cárgame toda la chatarrana En el bolso Es que es cierto ¿Dónde puñetas lo metes? Si no es un tremendo bolso Aunque no tiene bolso Así que Interrogante Bueno, continuemos Con esta mierda ¿Qué tenemos aquí? Un par de cartuchos De escopeta Que aprobaré Que usaremos Sabiamente Una trampa ya activada ¿He estado aquí? ¿O qué puñetas es esto? A lo mejor No acabaron De construir las cosas Aquí Yo qué sé Wow Esto parece Bastante más complicado Eso es un lanzallamas Hay un par de lanzallamas Ahí no sé Qué tendríamos que hacer Ahí Vamos a comprobar Que no haya nada Que no nos dejamos nada Por aquí Había dos pestillos Supongo que Ah, vale No sé Pensé que encerraría Una habitación Llena de necrófagos O algo Pero no Vale Vamos a acabar De comprobar Esta zona No veo cables No veo trampas Esto no se puede abrir De ninguna manera ¿Con qué edad? Bueno, creo que Eso es el hospital Y no nos interesa Ahora Oh Bien Bueno, hace un momento Ya es una buena recompensa Uno de estos Books Oh, desbloqueas De forma permanente Una nueva pintura personalizada Para la servoarmadura Guay Hot pink O sea que debe ser rosa Ya la probaremos Antes de acabar el vídeo En caso de que sea ¿Qué coño ha sonado? Aquí No sé qué ha sonado Me parece que no pasa nada Vale Esta Tiene pinta de ser La habitación del pavo Que ha preparado Todas esas trampas Bueno, no sé Me da a mí la impresión No vamos a utilizar El banco de armas ahora Y bueno Parece que esta es La última prueba O la penúltima No sé si arriba Habrá que hacer algo Creo que ya se salía arriba Vale Tenemos dos botones Y no podemos hacer Nada más Oh Vale Ya lo entiendo Vamos a guardar Porque creo Bueno El lanzallamas Está apuntando Hacia las cosas No hacia nosotros Así que Supongo que al apretar Un botón Se desbloqueará Una puerta Pero Activará un lanzallamas Y quemará Una de las cosas Así que Sí, sí Es muy probable Es muy probable Y no sé Oh Ahí hay un Una bomba Me acaba de dar cuenta Y ahí hay otra En fin Vamos allá Sí Ahí está Acaba de quemar Las cosas De esa habitación En fin Vamos a ver Que encontramos aquí Por favor No me explotes En la cara Vale Jet Medex Radaway Jet Medex Ah no Radex Medex Va Un montón de drogas Y aquí tenemos Chapa Y Algo interesante ¿No? ¿En serio? Bueno ¿Qué es? Armadura Es que no me interesa Mucho esto a mí Creo Puede ser Llevo tiempo Sin recoger Armadura de esta Sí, voy a pillar Eso que parecía Interesante Y ya miraré Si es mejor Que lo que tengo Y ahora Bueno, vamos a A A cargar El guardado rápido Y ver que había En el En el otro baúl El otro tenía pinta De ser militar A lo mejor era mejor Aunque yo creo Que deberían ser Los dos iguales No sé Vale, vamos a ver Antes activamos ese ¿Verdad? Pues vamos a activar este Ahora Oh Oh, no lo había visto Antes Pero joder Aquí en vez de drogas Hay cuatro núcleos De fusión Que ya ves Que se me cunden Un casco de armadura De combate Y una mini bomba atómica Por cierto Este casco No hace falta Llevarlo Como se dice O sea No es un casco De Me ha quitado Lo que llevo encima Ah, mierda Me lo he quitado De encima En vez de ponérmelo Vale, ahora Oh, sí Sí que me lo puedo activar Ah, pensé Que tendría La luz del casco Pero bueno Está bien Creo que es un buen casco Ahora me fijo En las estadísticas Que no me había fijado Y pues voy a pillar esto Pero sí Cundía muchísimo A esta habitación Que la otra No sé por qué No me había fijado antes Pero así también Salíamos de dudas De que podía haber ahí En fin Vamos a Bueno, aquí veis El casco de armadura De combate Tiene esa resistencia Y eso Este Bueno, era por un estilo Tiene menos defensa Pero más ataque Pero sí vamos a ir Con este momento Y pues bueno Creo que ya hemos acabado El laberinto este Creo No estoy seguro Y si hemos acabado Tengo que decir Que acojonan muchísimo Más la mina Eh Donde conseguí La espada esta Que os he comentado Y que os he señalado antes Por cierto Ahora al acabar el video O Os ¿Cómo se dice? Os acabaré de De enseñar La pintura Y también la localización De este lugar Obviamente que se me había olvidado Vale, ya podemos avanzar Vamos a ver si hay algo más Aquí arriba Pero me parece que no Porque ya podíamos haber Llego aquí antes O quién sabe Espérate No, me parece que aquí Ya he acabado Y supongo que esas serían Las recompensas A no ser que continúe Por ahí Por ahí No sé Bueno, esperad un segundo Vamos a ver que hay por aquí Y después Vemos si nos hemos dejado Pero no Creo que ya ha acabado Por aquí estaba el camino Si vosotros tengáis algo cerca Como veis está Un segundo En este cruce O sea, está en el cruce De las cuatro carreteras Estas Para que lo toméis como referencia También tenéis La University Point Aquí totalmente recto Y aquí Diamond City Y bueno Creo que con eso Ya os podéis hacer la idea De cómo llegar aquí Y bueno Para finalizar Vamos a Oh, por cierto Sí, me dejé La servoarmadura por ahí Vamos a ir a por ella Oh, no te mates Se me ha olvidado Que sin servoarmadura Me parto las piernas Ahí en un momento Voy a ir a por la servoarmadura Y miramos el camuflaje ese Bueno La pintura que he desbloqueado A ver si la encuentro Que con Ah, vaya, ahí está Con tanta niebla No se ve una mierda Bueno, chicos Aprovecho el momento Para enseñaros Cómo va mi refugio Que como veis Ya ha avanzado bastante Ya tengo energía suficiente Para enchargar el cartel Como veis Se ve un poquillo apagado Y es que me hace falta Más energía todavía Porque activa un montón De cosas Por cierto Qué puñetas Hace ese brahman ahí En serio Pero sí Como veis Ha avanzado un montón Desde el último vídeo Porque bueno Ha pasado una semana y tal Y he estado jugando bastante A Fallout Como veis Os estoy subiendo vídeos Así random Bueno, el vídeo que subí Anterior era una misión Secundaria Pero sí Intentaré no subiros la campaña Y subiros cosas así Interesantes Que haya por ahí Y ahora ya Voy a enseñaros Bueno, acabaré de enseñaros El refugio así rápidamente Bueno, sí voy a pasar De dejar las cosas No sé si ha cambiado Mucho las cosas Aquí Como veis Bueno, ya he conseguido Casi todas las bolas Del villaro O sea, las estoy coleccionando Es una de esas colecciones privadas Aquí hay una mano de sanguinario Por aquí no sé Si ha cambiado mucho Las cosas He decorado un poco Esto cuando crees Ahora salvo No lo estás Así es En fin Aquí están las cosas Aquí están los cabezones Que tengo ahora Ya tengo bastantes Tengo percepción Cuerpo a cuerpo Ciencia Explosivo Sigilo Y reparación Creo que sí Ahí está Después, bueno Un trofeo Voy a enseñaroslo rápido Porque tampoco creo que Os interese mucho A todos Pero probablemente Sí que hay algunos Que estáis interesados En ver cómo avanza la cosa Así que pues voy a dar una vuelta Rápido Por cierto No sé qué puñetas pasó Aquí toqué unos cables Y se quedó aquí esto bugueado Pero en fin Ahí está Y Oh sí Tengo un montón de cómics más Como veis Voy consiguiendo más Que en este He conseguido otro Pero Los dejaré después Pero sí Me lo estoy currando bastante Verdad Creo que está guapo Molaría O sea Me molaría ver El resto de la gente No he visto otros refugios Además del que yo he creado No sé si está tan guay Aquí tenemos los baños Por cierto Y después aquí hice otra habitación Para poner más camons Y eso O sea El resto de cosas que he puesto Son por pura decoración Aunque desde el ordenador Este puedo elegir Apagar las luces Y eso Ahí está el jardín Con Strong El Ghost World Otra serie de personajes Por ahí Y finalmente Os voy a enseñar La pista de básquet Que tengo en el tejado Que no sé La hice así del palo Pero en verdad Queda guapa O sea Aquí parece un poco Destruy Ya irá avanzando No sé si construiré más Porque hasta ahora Ya tengo todo lo que quiero aquí Pero sí Como veis Hay un montón de Mierdas de energía Y bueno Ya os he enseñado todo así Por encima Ahora vamos a mirar La pintura esa Que hemos desbloqueado Siendo rosa En verdad No sé O sea Tiene gracia Probablemente la llevaré bastante Si tiene una buena habilidad Espero que sí Que tenga una buena habilidad O algo Llevando todas las piezas Del mismo color O algo así Vamos a reparar rápido Para tener todas las piezas Y vamos a ver El material Rosa chillón Oh no necesita nada Así que podemos pintarlas Todas ahora de una Aumenta la agilidad Con todas las piezas Pintadas No está mal O sea Con eso Correremos Más rápido O durante más tiempo Sí Probablemente durante más tiempo No más rápido Pero me va bien Porque no tengo mucha agilidad En el personaje Tengo más fuerza Inteligencia que nada Y la agilidad me cundía Bastante en verdad Así que de guay Bueno vamos a acabar De pintarlo Y damos una vuelta Con él O sea En verdad está guapo O sea Es rosa chillón Y da el cante Que te cagas No sé Cuánta más Agilidad nos proporciona No sé Si se pueden mirar Por ahí Las estadísticas Y eso Vamos a ver Si es algo muy notable Y podemos correr Durante mucho rato O algo Sí Bueno Yo noto diferencia Creo que puede sprintar Mucho más De lo que sprintaba antes A ver Tampoco mucho más Pero yo antes Que tenía tan poca agilidad Se notaba bastante eso No sé Que hace La necrófaga Esta aquí Bueno Voy a A dealiar Con los problemas De los colonos Y todo eso Ahora Espera Vamos a Salud de esta conversación Por favor En verdad no quiero En fin Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo De Fallout Ha sido intenso Yo os digo Que la mina Acojonaba mucho más Pero bueno Ha estado bien Y bueno Para el próximo vídeo Bueno Para el próximo Juego random Fin de semana random Que cada fin de semana Acordamos Subir un juego random No tiene por qué ser Fallout Pues Decidme que queréis Que os suba Si algo especial De Fallout O otro juego Que no sea Fallout Y eso Y como os digo Pronto Seguiré subiendo vídeos Regularmente En vez de decirlo Voy a hacerlo ¿Vale? Y como os digo Si no es mañana Pasado Destiny Que llevo ya Más de una semana Sin subir Si no me equivoco En fin Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No olvides dejar Like Y vuestro comentario Que da mucho al canal Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós